Ahora nos vamos a otro asunto, pues la diputada Adriana Hernández señaló que los avances en materia de equidad de género en el ámbito político deben ser cuidados por todos los sectores, no solamente por el femenino. Con una tendencia marcada por la equidad de género que se espera en las elecciones de 2021, donde el sector femenino está listo para contender en iguales circunstancias, con cualquier candidato a elección sin importar definiciones de género, la diputada local Adriana Hernández Zíñiguez celebró la participación activa de la mujer, por lo que señaló importante que todos se mantengan vigilantes de los actos violentos que se puedan presentar en materia política, ya que la lucha estatal es de todos los géneros. Hoy será un momento, o esta elección será un momento histórico para las mujeres, como ya lo fue otros procesos en el 2012 con la modificación que enviara el presidente Peña Nieto de igualdad en el caso de diputaciones federales, luego la equidad también en diputaciones locales y en alcaldías en el último proceso, y ahora bueno, yo creo que es un momento histórico con la participación activa de las mujeres, por supuesto que todas, yo creo que todas y todos deberíamos de pugnar y de vigilar y exigir que no haya violencia política en los partidos políticos, no debe ser un movimiento solamente de ellas, a quien les agradezco y les reconozco que estén viendo por todas las mujeres que participamos en política, pero esta debe ser una gran lucha, en este caso estatal de todas y todos, para que eso se vaya erradicando. Al compartir parte de su trayectoria como representante política, Hernández Zíñiguez consideró que la mayoría de las féminas que son parte de la política ha luchado contra los reglamentos que no las consideraban, por lo que la batalla ha sido larga, pero no imposible. Seguramente sí, la verdad es que no tendría que ponerme a hacer mucha memoria, pero pues mujer que digamos, que participamos en política y que digamos que no la hemos sufrido, pues se tornaría un poquito difícil, pero lo que yo te puedo decir es que sí me ha costado mucho trabajo llegar al espacio donde estoy, que hace 20 años, casi 20 años, que yo inicié mi carrera política, no existían las cuotas legales de género, no existían los estatutos, las cuotas de género, y que entonces a mí me ha tocado empezar desde abajo, ganándome con sudor cada uno de los espacios que tengo, y por supuesto que me ha tocado batallarle mucho más a veces que lo que batallan algunos hombres. En el mismo sentido, la legisladora consideró que como mujeres deben respetarse al formar parte del sector que representa el interés del pueblo, ya que en cualquier partido hay mujeres que tienen la capacidad de ser un líder, sin embargo, ninguna persona sin importar su género merece ser violentada por externar su ideología, ya que finalmente, para tomar la importante encomienda de velar por los intereses colectivos, la ciudadanía es quien toma toda la decisión de colocar a quien actúe dentro del marco legal. Alberto Castillo en las imágenes, Yuridia León, Noti13.